Cáncer que si estáis trabajando Veo continuidad Mi queridísimo cáncer Todos los que estéis con las dudas Dentro del trabajo de si vais a continuar o no De momento vais a continuar Es cierto que las cosas Dentro del trabajo pueden a veces Generar Cierta inestabilidad Y demás Pero es un sitio como que siempre se recompone Como que muestran esa debilidad De repente y luego se recompone de nuevo Vais a continuar en el lugar que estáis Mi queridísimo cáncer Cáncer que no estáis trabajando Tienes la posibilidad Cáncer de volver a un lugar del pasado Dicen las cartas que sí Aunque aquí tengo que decirte cáncer Que estarás muy poco tiempo Me dicen las cartas que Como que posiblemente hayan cambiado Un poquito las cosas Aquí en este lugar Y no sean las cosas tan serias Como antes Entonces no te veo mucho tiempo En ese lugar Te veo cambiando al poco tiempo Mi queridísimo cáncer Que tenéis un negocio Bueno cáncer Los que tenéis un negocio Mira de quién te estás llevando tú Dentro de tu negocio Mira yo te voy a decir algo cáncer Yo creo que en la línea que tú ibas antes Ibas perfecto Maravilloso Estupendo Pero tú te estás dejando aquí Llevar cáncer de personas inexpertas Y te vas a estrellar corazón Así que debes de tener Muchísimo cuidado Cáncer De los pasos que das Si verdaderamente lo estás dando por ti Porque tú lo decides O porque alguien te influye Bien Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo cáncer Con tu economía No te me vayas Que vamos Ya mismo Ya mismo Con el amor Cáncer Por cierto Los que queráis una consulta Gratuita conmigo Ya sabes que Tienes que darle me gusta al vídeo Compartirlo Dejarme tu comentario Vale Los martes de cada semana Publico En mis redes sociales Los ganadores de la consulta Mi queridísimo cáncer Respecto a tu economía Mira Veo aquí un asunto Como que entra y sale dinero Entra y sale Entra y sale Pero este ritmo Cáncer Quizás que no Se pueda Sobrellevar Vale Vamos a decirlo así Aquí dicen las cartas Que tengan mucho cuidado Con las pérdidas de dinero Aquí dicen las cartas Que tú ahora mismo Tú posiblemente Hayas recibido Una cantidad de dinero Pero que tengas en cuenta Que el dinero También se acaba Vale Aquí te están Llamando un poquito La atención Diciéndote Ey Frena un poco Mi queridísimo cáncer Todo lo que estéis esperando Un dinero a nivel familiar En dos semanas Aproximadamente Tú recibirás ese dinero No veo un porqué Tú tengas que tener Un miedo A nivel económico Lo que sí veo Cáncer Es que te deberías De controlar En algo En muchos gastos Que estás Que estás haciendo Vale Lo que dicen las cartas En muchos gastos Y que muchos de ellos Cáncer Posiblemente sean Innecesarios Ok Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo cáncer Ahora sí Con lo que más Nos gusta Y os gusta El tema sentimental Comenzamos Con los cáncer Que estáis Solteros Cáncer que estáis Solteritos Mira Yo Os veo aquí En un momento De vuestra vida Guau ¿Qué ha pasado aquí? Uf Uf What Cáncer Mira Ha habido un momento De tu vida En el cual Tú posiblemente Hayas tenido Mucho movimiento ¿No? Movimiento de comunicaciones Veo en un pasado No muy lejano Como que tú has tenido Comunicaciones O has tenido Sí Como que has tenido Comunicaciones Con dos personas En concreto Hay una de estas Personas en concreto Que ya comienza A querer algo más Es que he escuchado Un ruido raro No hay caso Que comienza A querer algo más ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la situación Comienza a cambiar O sea Si tú no te planteabas Nada serio Con nadie ¿Vale? Dice Esto comienza a cambiar Es una persona Que busca Algo más Va a tener Ahora sí Ahora sí Dicen las cartas Acercamientos Hacia ti Bien Pero también Me hablan las cartas Como que es una persona Que tenía pensado Fíjate Tenía pensado Cómo cambiar su vida Ese otro lugar Un cambio En su vida Un cambio Importante No vamos a decir Un cambio No Un cambio Importante En su vida Que implicaba El que vosotros dos Tuviérais Muchísima tierra De por medio Esto lo ha parado Esta persona Esto lo para Esto ya no se da Dicen las cartas Que esta persona Quiere Quiere seguir Comunicándose contigo Como que quiere Conocerte Un poco más Vamos a ver Qué más Mi queridísimo cáncer Vamos a ver Qué más cáncer Que estáis Solteros Ha querido salir Posiblemente Esta persona Ya te esté haciendo Muchísimas llamadas De atención Cáncer Y ahora mismo No tienes La sensibilidad Vamos a decirlo así De verlo Ok Bien Abre un poquito Los ojos Cáncer Abre un poquito Los ojos Porque esta persona Es para un triunfo En tu vida Ojo con esto Es una oportunidad Muy importante Ahora sí No caigas En las Dicen las cartas No caigas En los mismos errores Del pasado Y esto ya cada uno Lo tiene que aplicar A su historia Lo que yo sí te digo Es que con esta persona Es todo un triunfo Una relación Que posiblemente Muchos de vosotros Habéis estado En una situación En la cual Os habéis estado Conformando Con migajas De otro O de otra Dice que llega el momento De cambiar esto En tu vida ¿Vale? Muy importante Vamos a seguir ¿Crees que es un juego Esto? Cáncer Es tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Te lo están diciendo Las cartas Me engancho Me engancho Con la pulsera Me engancho Mira mi queridísimo cáncer Si tú Vamos a decir Le das la espalda A esta persona Así lo dice En las cartas Dice Que puedes llegar En un futuro A arrepentirte Entiendo que Muchos de vosotros No habrá llegado Esta persona Todavía Lo que está a punto De llegar Prestar la atención Dice ¿Por qué Podrías Darle La espalda A esta persona? Porque Te puedes dejar Deslumbrar De lo que supuestamente Tiene Una persona Que pertenece A tu pasado O otra persona Que ya está En tu vida Entre comillas Lo que supuestamente Tiene Tiene No de De físico No de físico No de valores ¿Vale? Cuidado Con esos Deslumbramientos Cáncer Cuidado Porque puedes perder Una persona Importante En tu vida Vamos a seguir Mira Mi queridísimo Cáncer ¿Puede ser Que tú te tengas Que llevar Un estrellón Con alguien? Sí Puede ser Es posible eso Sí Es muy 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 Posible Darte un sí Rotundo Después de darte Este estrellón Con alguien Así dicen Las cartas Dice Serás capaz De ver Una persona En frente tuya Llena de generosidad Y dispuesta A compartir contigo Todo lo que tú Quieras Y una persona Para un compromiso Cáncer Atención a esto Que te estoy diciendo Y esto Que te estoy diciendo Que tiene que ver Con la persona Que te he dicho En un principio Ya me contaréis Cáncer Solteros No te me vayas Que te voy a dar Tu mensaje Especial del amor Y te voy a dar También tu mensaje Urgente Lo que tus guías Necesitan que sepas Pero ahora Les toca A los cáncer Que estáis Casados Convivencia Y novios Cáncer Casados En convivencia Y novios Bueno 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 Hay indecisiones En vuestra vida Bueno Aquí Nos pensábamos Que A ver Mira Que las cosas Habían cambiado Y tal Pero Hay aquí Uno de los dos Que está Haciendo Gestos Detalles Que no son Precisamente De un cambio ¿Vale? Entonces Cáncer Estas indecisiones Tienen que ver Con personas Del pasado Cuando a ti Tu pareja Te dice No Es que yo Quiero Volver A aquel lugar Porque allí Me pagaban Mejor Porque allí Tengo más Posibilidades Tienes Tienes más Posibilidades ¿De qué? ¿De crecer? ¿O de encontrarte Con alguien Que quieres encontrarte? Ojo con esto ¿Eh? Cáncer Ojo con esto Vamos a seguir Seguimos Cáncer Casados En convivencia Y novios Y después De tanta duda En la relación Esto ya va De cara Más futuro Mi queridísimo Cáncer Y después De un intento Vamos a decir De escaqueo ¿Vale? Dice Sí o sí Por un acontecimiento Que va a suceder En vuestra Entre vosotros dos Y si se va a generar Un compromiso Esto para los que no estéis Con mucho compromiso Estéis en relación Pero no No haya una Solidez Vamos a decirlo así Bueno pues Hay un acontecimiento Que sucede Entre vosotros dos Que implica El compromiso Este compromiso Es bueno Para vosotros Es una putada Para una persona Para una persona familiar ¿Vale? Que daba por hecho Por hechísimo Que la persona Con la cual estás Te iba Te iba Te iba a romper ¿No? Bien Entonces por eso Te digo que Para ti es un éxito Para vosotros Será un éxito Para esta persona Un putado Vamos a ver ¿Qué más? Déjame ver una cosa Aquí Cáncer Que todavía Quedan muchas cosas Que limar En la relación Que todavía Hay Situaciones Que Con las Con las que Os vais a encontrar De toma De decisiones Tú o tu pareja Uno de los dos Todo eso Todavía Queda que pase ¿Vale? Con encrucijadas Con un Con un ¿Qué hago? Pero es que A día de hoy También te tengo Que decir Cáncer Que uno De los dos Tampoco sabe Muy bien Lo que quiere ¿No? O sea Si sabe Que quiere Estar contigo Pero no sabe Cómo quiere Estar contigo Que es muy Diferente ¿Vale? Entonces hay que Tener en cuenta Esto Es una persona Que quizás Todavía No se haya Adaptado A lo que es La convivencia A lo que es Una relación Porque una relación Es dar Recibir Compartir Etc Etc ¿Vale? Entonces estamos Ante un perfil De personas Que se podría Creer todavía Que estamos Solteros ¿Vale? Vamos a seguir Mi queridísimo Cáncer Lo que tenga Que llegar Va a llegar Mi queridísimo Cáncer Todas las pruebas Que el destino A vosotros Os pongan Forman parte Del proceso Hacia vuestra Renovación En la relación Hacia el cambio El que tenga Que cambiar El que tenga Que limar Ciertas cosas Ciertas actitudes Entonces todas Las pruebas Todo lo que tú Veas como negativo Que digas Uy 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 Mi relación Se va a romper No, no se va a romper Pues muy negra Que la veas No se va a romper Eso forma parte De los cambios ¿Vale? Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Cáncer Ahora sí Con Tu mensaje Especial del amor Tu mensaje Especial del amor Mi queridísimo Cáncer Te dice Cáncer ¿Qué es Lo que tú Necesitas De una persona? Para tú Tener cosas Positivas En tu vida Para generar Un ambiente Un entorno Positivo En tu vida Aquí no se trata De estar Ahora me voy allí Ahora me voy aquí A lo mejor Allí me va mejor A lo mejor Se trata También De realizar Ciertos cambios En nuestro interior Y ver la vida Desde otra Perspectiva Ya me contaréis Cada uno Que lo aplica Su historia Vamos a seguir Mi queridísimo Cáncer Ahora sí Con tu salud No te me vayas Que te voy a dar Tu mensaje Urgente Cuídate la garganta ¿Vale? Cáncer Salen problemillas De garganta Veo algunos de vosotros Que vais a seguir Con algún tipo Pruebas Bien Estaros tranquilos Cáncer Porque aquí dicen Las cartas Que las pruebas Que salgan Dicen que Serán noticias Positivas Para ti ¿Vale? Pero que sí implican Algunos cambios En tu vida Como siempre te digo Ya sabes que yo no soy médico Ahora sí Vamos cáncer Con Ese mensaje Que necesitan tus guías Que sepas Para que tengas en cuenta Vamos a ver Si ya tomaste Una decisión En tu vida Cáncer Y se te falta Una pequeñita O un pequeñito escalón Para que pasar Para encontrar La plenitud La claridad Y encontrar Tu verdadero camino Tu Tu esencia Tu verdadera esencia Tu Tu verdadero Bienestar Y aquí dicen Que tiene que ver Con Rectificar Y perdonar Algo Cáncer Cada uno que lo aplica Su historia Mi queridísimo cáncer El número 70 Y 474 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso para ti Como siempre decirte Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar la campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Nos vemos en el próximo video Música 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 Música